Hola amigas y amigos cabagunos, ahora nos traigo un tip para poner el bastidor y que te sea mucho mucho más fácil este es un video cortito pero de seguro te va a encantar porque igual que yo cuando estás trabajando con el bastidor es a veces cuando el bastidor es muy apretado es muy difícil colocarlo y con este tip te va a ser súper fácil colocas la parte ancha, la que va por afuera ya ves que tiene dos partes, la interna y la externa coloca la parte externa debajo de tu tela si tu ala ya sabes en donde quieres bordar, etc con suficiente tela a los lados, bla 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 y ahora colocas la parte interna encima y mira, es súper fácil colocarlo tu tela queda perfectamente bien tensada y ya no tienes que estar sufriendo ¡Wow! lo hice con una sola mano y créeme, si no lo hubiera hecho así hubiera tenido que ocupar las dos manos y sufrir bastante espero que este tip te haya gustado y sobre todo que te sirva si es así por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal y que haga una manualidad un beso, bye